Yo nací marcado con tu amor Ya sentí tu respiración Yo crecí soñando con tu piel Aprendí a amarte sin querer Lo presentí, tú tenías que ser Supe que te iba a conocer Y una noche al fin La luna se encendió Te vi fue mágico Te llevo en mí por siempre Fui hecho para ti Y yo te imaginaba así Estabas dentro mío Desde antes del amor Ya eras parte de mi corazón Pensando en ti Mil noches pasé El alma abrí Y te encontré Eras tú La única, la misma Desperté El sueño es realidad Descubrí La felicidad El destino No podía fallar Hoy estás aquí Y sé que no te irás Serás mi música Te llevo en mí por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Y si amor Y si amor Estabas grita Con mi pasión Te necesitas En tu mirada Yo lo creía Te conocí Y ya eres mía Y ya eres mía Te llevo en mí por siempre Fui hecho para ti Y yo te imaginaba Y yo te imaginaba así Y yo te imaginaba así Estabas dentro mío Desde antes del amor Ya eras parte de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh